Hoy cambiaremos la calidad del vídeo en tu receptor Yamaha, de 4K30, Frams y 4K60, Frams y 8K Frams. Luego pulsaremos donde dice, HDMI. Recuerden usar la aplicación de MusicCast. Y luego deslizaremos donde dice formato de vídeo HDMI. Y pulsaremos aquí. Son 7 HDMI, todos se pueden configurar, a 8K60, Frams, y todos se pueden configurarse de manera independiente, para este vídeo tomaremos HDMI 1 como ejemplo. Por el momento todos están configurado a 4K30, Frams. Ahora pasaremos al modo 4K Frams con HDR. Daré un repaso rápido, por todos los HDMI. Aquí son los modos de formato de vídeo en HDMI. Pero en HDMI 1. Ahora pasaremos al modo 4K Frams con HDR. El modo 8K con 60 Frams con HDR, y VRR es frecuencia de actualización variable. Variable Refresh Rate. Aquí en esta parte podemos ver todos los formatos, y los beneficios de cada calidad. Aquí, lo que les mencionaba, HDMI 1 está configurado en 8K 60 Frams, pero si cambiamos a los demás HDMI, los demás seguirán en 4K 30 Frams, todos con configuraciones diferente, acorde a la necesidad. ¡Suscríbete al canal!